Manuel Danmer Eguaguirre, él ha sido un gran amigo, un entrañable amigo del fallecido ex-congresista y ex-presidente del Congreso nos estamos refiriendo al señor Henry Piz García, así que vamos a darle las cordiales bienvenidas al congresista Manuel Danmer ¿Qué tal, cómo está? Buenos días, bienvenida para todos Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, cuáles son sus primeras impresiones al recibir esa triste noticia del fallecimiento del gran sociólogo, político, ex-presidente del Congreso también, el señor Henry Piz? Sí, una lamentable perdida para el país, Henry Piz nos deja sobre todo su ejemplo, él es un intelectual comprometido con las grandes causas nacionales, con la democracia y al mismo tiempo un político, un político activo, un político que creía y afirmaba siempre que la base de la política era responder a los ciudadanos y actuar con honestidad si hablamos de la política para reivindicar la gente, es un ejemplo de esa honestidad a carta cabal para servir a los intereses de los ciudadanos y de la gente Digamos que es un ejemplo para los demás políticos que tenemos en nuestro país Bueno, un montón de la política parece tan desvaluada, hay que reivindicar la política como servicio a los ciudadanos, como servicio a la nación Henry Piz fue teniente alcalde como Alfonso Barrantes, luego ha estado en el Congreso, ha sido presidente del Congreso ha tenido un conjunto de cargos públicos, pero también ha tenido una intensa actividad académica en la Universidad Católica y en 10 centros de educación, ha dirigido DESCO, varios hombres que se dedicaban a los estudios y las investigaciones y siempre ha sido un hombre de buscar consensos y de actuar en función de la reflexión por eso como congresista y como presidente del Congreso quizá uno de sus más grandes ejemplos y legados es reclamar que el Congreso debe ser un momento deliberativo, que debata, que discuta, que acerque los intereses de la nación a los intereses de los ciudadanos Congresista, ¿qué podemos resaltar de la personalidad del señor Henry Piz? Un hombre tenaz, un hombre dedicado a sus actividades, claro, directo, en lo que se proponía y hacía y sobre todo, como le digo, en sus actividades privadas y públicas, un hombre honesto, dedicado a la creencia de que el ser humano mientras más digno, mejor a todos, todos en común Efectivamente, ¿y qué le gustaría decirle de repente a sus familiares, a sus seguidores, a la juventud de repente que ha visto en él, claro, a los jóvenes, a sus alumnos, que ha visto en él un modelo de ser humano, un modelo de político, de profesional también? Que la honestidad y la capacidad del diálogo es un elemento fundamental y eso demostró que era vital y decisivo tanto para la política como para la vida cotidiana como para la vida académica Efectivamente, muchísimas gracias